para que se administre justicia con autonomía, con independencia, para que esos recursos se administren en infraestructura, en salud, en educación. Es decir, en este caso yo diría que más allá del campo ideológico, lo que necesitamos es tener mucho sentido común, y lo he dicho en muchas ocasiones, como actúa un médico. Cuando llega un paciente, el médico no está viendo si es mi amigo, si no es mi amigo, si es alto, si es bajo, si es indígena, si es mestizo, es simplemente de un paciente, el que tiene que curar, como un país, y va a hacer un estudio laboratorio, y los estudios le van a decir, este es el tratamiento para usted. Eso es lo que tenemos que hacer, y renunciar a esas luchas ideológicas de personas que muchas veces ni conocen la ideología que dicen que tienen, porque esto es complejo. Yo te diría que tenemos que ir buscando una tercera vía. Un ejemplo clarísimo, clarísimo, es el caso de El Salvador. Tuvimos durante muchísimos años en El Salvador, o se tuvo gobiernos de ultraderecha con arena.